Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Dicen que el bostezo es contagioso. La buena vibra también. Escuchas en las mañanas. Hoy ustedes, uno de ustedes, se podría ganar una tremenda invitación para irse acompañado a Santa Costilla porque les tenemos una deliciosa cena para dos personas. ¿Me pueden preguntar cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué hay que hacer? Fácil. Pueden revisar porque hay nuevo marco en el perfil de Facebook de Vibra. Hay nuevo marco para que ustedes lo compartan. ¿Cómo se puede buscar? Como mi mejor perfil Vibra, uno. Uno el número. Mi mejor perfil Vibra, uno. ¿Pero dónde lo busco? Karencita, tú entras a Facebook, vas a cambiar la foto del perfil, entonces le das Editar y ahí te sale la opción o de tomarte una foto, subir foto y al lado dice Marcos. Ahí está. En Facebook, sí. Y yo le Marcos. Y tú lo marcas, sí. Mi mejor perfil Vibra, uno. Es el que vamos a premiar hoy, pilas. Mi mejor perfil Vibra, uno. Es el que vamos a premiar hoy con este bono de... Esta invitación que tenemos con Santa Costilla para dos personas. Mientras que ustedes cambian el marco por mi mejor perfil Vibra, uno. Y nosotros revisamos, pues también vamos a marcarle al Instituto Milford para ver qué investigaciones tienen. Dios mío. Bueno, ya no sé si a Max o a Sissi, no sé, ya. Nosotros seguimos de Puente Favor, no molestar a esta parejita feliz. Pero por lo menos hablen español, ¿no? Pero Sissi habla en un inglés perfecto. Ese fue como un Spanglish. Estoy entendiendo el inglés, pero impresionante. ¿Aló? ¿Aló, Max? ¿Aló, Max? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Por qué grita Maxito? ¿Y tú, Maxito? No, no sé, pues yo oía que ustedes estaban por allá empachangados y me llaman y no me hablan. ¿Me quieren llamar a mí o están llamando a otra, no sé, o cuelgo de hora línea? No, Maxito, ¿usted? No, aquí ya tranquilo, pero celos, malditos celos. No, pero claro, aló y se quedan, no, bueno. Maxito dice para que lo llamamos. Es milagro. No, pero se verá flor. Sí, muy negra. Es milagro, por favor. Este mes nos vamos a disfrazar de la pareja más feliz. Ah, qué bien. Gracias. ¿Y cuál es la pareja más feliz? Pues usted sí, sí, me imagino, ¿no? Si nos vamos a disfrazar de la pareja más feliz, ¿cuál es la pareja más feliz de la que vamos a tomar? Ah, claro, necesitando un referente para disfrazar de la pareja más feliz. Nos vamos a disfrazar de la pareja más feliz. Si tienen nombres mixtos es porque son felices. Caromeque, todas las parejas con nombres mixtos son felices. Pero la única pareja que tiene nombres mixtos es Caromeque. Hay otra pareja colombiana con... Entonces son felices. Y Carpacho. Ah. Somos marxeses. Claro, porque tenemos nombres mixtos. Carpacho. Bueno, que estén bien, gracias por esta llamada. No, así está la investigación. Ah, la investigación, David, claro, siempre hay. Investigación. Investigación para hoy es que hoy es lunes o martes. Martes, martes. Mércoles. Ah, hoy es martes. 15 de octubre. Hoy estoy cumpliendo años, Maxito. ¿Quiere darme algún regalo? Ay, feliz cumpleaños, David, claro. Permítame cantarle. Cumpleaños, feliz. No, pero con esa emoción. Feliz. 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 Ok, que estén muy bien, gracias. Happy birthday. No, Maxito, y la investigación. Ah, la investigación, ¿verdad? Siempre hay investigación para iniciar. Hoy, martes, ¿verdad? Estábamos recordando qué día es. David, me recuerda hoy que hemos conversado. Así yo lo pongo los datos en este Bademekumi. Sale un estudio que hace las delicias. A ver. Nuestro dilema, Maxito, ¿prefiere comprar a diario o hacer mercado? Hasta el momento, prefieren hacer mercado. Feliz cumpleaños a ti. ¿Qué más, David? Maxito, hoy también estamos con el spam de pestañas para que se tomen una foto, un video, un búmera y nos compartan sus pestañas hermosas con el numeral spam de pestañas. Sí, perfecto. Póngale filtro para que no le salgan las patas de gallina. ¿Qué más, David? Hoy, Maxito, hemos hablado de cómo hace uno para decirle a alguien una situación incómoda, que tiene mal aliento, que está mal vestido, pero carencita se le ocurrió otro tema. ¿Cómo era, carencita, para hoy? El tema era, ¿usted cree que está mejor o peor que hace unos años? Ah, bueno, ¿y su pareja cómo está? ¿Mejor o peor que hace unos años también? Hace unos años. Exacto. Entonces, también nos pueden contar con el numeral, ¿víben a las mañanas? Toño y yo estamos en el límite de estar mejor, ya después estaremos peor. David, bienvenido al cuarto piso. No, manden una foto y nosotros les decimos si están mejor o peor que antes. Bienvenido, David, al cuarto piso. Aquí salió el estudio ya. Maxito, me estás esperando con unas ganas en ese piso. El problema es que cuando llegué a ese piso, Maxito ya estará en otro. No, 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 no. Uy, tampoco se exageró. Aún no, me quedará recorrido en el mío, pero la verdad no es el cuatro, es el quinto. Los temas más sensibles de abordar es el título del estudio. Uy, uy, carajo. Una selección de temas imposibles de abordar con cualquier persona, pero yo creo que es mejor que vamos con un extra para darle inicio, por favor. Extra, extra. El doctor Méndez informa desde la NQS en frente del estadio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los temas más sensibles de abordar es que ese extra me desvía del extra. Ahí está. La verdadera edad de las tías de la familia. ¡Oh, no! ¡No! Uy, ¿eso no se puede revelar? No, ¿cómo se le ocurre? Es un tema muy difícil de abordar. Ajá, no se dice ni nada. Sí, sí, nada. Hay una edad de las tías que ya es innombrable. Cuando uno ya le apena la edad, ¿es porque ya es tío? Sí, cierto, sí. Sí, sí, sí. Hay unos círculos en donde ya uno es muy viejujo, entonces es mejor que no pregunten la edad. ¿Cuántos años tiene Toño? ¿En serio? ¿En serio? No. Los temas más sensibles de abordar. ¿En serio? Porque está muy bien conservado. Ah, sí, es verdad, sí es. Si es en serio es porque está bien. Y entonces, ¿cuál sería la reacción si ya se pasó? O si está ya aguado y mal. O sea, ¿cuántos años tiene Toño? 65. Ah. ¿Cuántos años tiene Toño? 65. ¿65? Es como cuando le dicen, ¿cuántos años tiene Alejo Restrepo? 45. ¡45! ¡Imposible! 45, tiene Alejo. Quiere decir que está conservado. Uy. Se ve mejor que nosotros juntos. Uy. Destachando a los perros. Esa es la reacción. ¿Cuántos años? Uy. Los temas más sensibles de abordar. Top 1. Arr. Una pareja que no le conviene. Uy, uno como ahora. Uy, además son que la persona, si está enamorada, no le crea a uno. Pero yo sigo insistiendo. Yo les agradezco que ustedes me dijeran eso a mí arrancando una relación y no cuando termine. Pero como uno sabe si apenas está arrancando una relación. Pero ahí, a mí me ha pasado con David, pero me ha dado embarrada a decirle a la chica que él no le conviene. Ah, no, no, no. Pero una cosa, una cosa. Yo digo por molestar, pero una cosa. Si el que no conviene es el amigo de uno, porque uno sabe que hay amigos de uno que no convienen. No, era porque la otra persona estaba a aprender eso en la vida, ¿cierto? Ante todo la joda. Claro, sí. Usted tiene un amigo, me imagino que a nadie le conviene la garra. Pero Toño nunca le ha dicho una novia de la garra. Oiga, esa garra no le conviene. Sí. Era porque esas niñas amigas de la garra necesitaban tener esa experiencia. Sí, digamos un poco como que cada tiesto con su arepa, ¿no? A cada marrano le llega su noche buena. Alguien le tendrá. No, pero hay personas que uno ve tan buenas personas con unos que uno dice, de verdad, qué pesa. Ese novio tuyo, no, no, diviértete, pero no te cases. Los temas más sensibles de abordar. Top número nueve. Cobros personales y jurídicos. Uy, eso sí. David me debe. David me debe. 50 mil, lo necesito. La quincena está brava. ¿Cómo le cobra uno a David? No, es muy difícil de abordar. Porque es tan difícil de abordar eso. Verdad, ¿cierto que sí? Debería ser uno como los bancos, que no les da pena llamar dos días antes de que se venga el crédito a pagar. No, y si tienen huevo. Además que yo no sé por qué si a uno es el que le deben, a uno le da pena. A mí me deben y me da pena cobrar. Sí. ¿A usted les incomodaría, por ejemplo, que si yo le presto plata a Max o a Toño? Pongo el ejemplo con ustedes dos, que son los que no pagan. Entonces, por ejemplo, yo les presto plata a uno de ustedes dos. Y Max o a Toño me dicen, ay, el lunes le pagamos, David. Les incomodaría que yo el domingo los llamara a recordarles que ustedes van a pagarle. Sí. A mí sí. No, yo le agradecería. Como un banco. Porque si yo no le pago, si yo no pago, por falta de memoria. El domingo. Pero un día antes. Pero el lunes, acuérdeme, con muchísimo gusto le recibo la recordadita. Pero que me llame un día antes. ¿Un día antes? ¿No, no, no, pues voy y saco. Voy y saco. Pero a mí me llegan mails del banco donde estoy, que es de una ciudad de... de Colombia. Sartander. Y resulta que... Y le llegan a uno mensajes de cinco días antes para que... Porque lo conocen. No, no. Sí, porque lo conocen. No, no, no. Eso es como política general. Recuerde que en tres días se vence su crédito de... Pero entonces, si ellos ya hicieron la investigación, uno, ¿por qué no la aplica con la gente que le debía a uno? En tres días, me dijo usted que me iba a pagar en tres días para que se acuérdeme. Listo. Usted me dijo que me pagaban. Claro. Si ellos ya hicieron el estudio, apliquémoslo, por favor. Uy, no, pero... Claro, yo voy a hacer eso. Claro. No, y además uno coge mala fama y ya... Uy, necesito cincuenta mil, le voy a pedir a Max. Uy, no, ese no, ese me jode. No, no, no. Claro. Los temas más sensibles de abordar... Arre, top número ocho. Que está cansada por tantos orgasmos que ha tenido que fingir. No, pero es que es muerto. Siempre. Sí, claro. ¿Alguna vez les ha parecido algún fingido? O sea, ¿alguna vez se les ha ido la pista que ustedes digan esto? O se está sobreactuando. Se exagero. No quiero fingar, pero... Yo pregunté... Se exagero. Que con tantas dudas que dije, ¿en serio? ¿En serio fue así? Que histriónica, mi amor. Sí, más o menos. Arte. Fue arte. Los temas más sensibles de abordar. En serio. Top número siete. Uy, el siete. Ha rendido este. Los cachos que perdonó o que le perdonaron. Ay. Ay, necesito. Hablemos hoy. Es que me... Yo creo que necesito terapia. Hablemos hoy mientras tomamos vino. Ay. Uy, no. Mientras tomamos vino, menos. ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo mejor o...? No, no, no. Además, que con esa tranquilidad, seguramente. Vamos al psicólogo. ¿Estuvo mejor o peor o...? Siento sí por top y uno muy malo. Vamos a terapia. ¿Qué soy yo y qué es él? ¿Se lo perdonó ese tema o se lo perdonaron? Debería ser tema muerto, ¿no? Me recomendaron a un psicólogo. Sí, eso no lo debería volver a hablar. No, no. Uno sabe que la otra persona puede quedar con un tránsito. Si no hay un trauma, entonces hay que asimilarlo. Claro. Hablemos de esto. ¿Pero Maxito estará hablando de eso? Claro, sí. De eso, claro. Quedé con un rayón. Los temas más sensibles de abordar. Top número seis. La explicación científica a los niños ya curiosos de cómo venimos a este mundo. Ay, Dios mío, no. Eso es la fácil. Ya casi me toca. Ya casi me toca. Sí. Claro. Eso es difícil de abordar o no. Es fácil. Con un libro. Con un libro. A mí me parece difícil también. Sí, sí. No. Le das este libro y ya. No, pero hay unos, sí. Pero tan literal, no, carencita. Hay un punto en el que toca muy literal y no tan adornado. Claro. Vea esto, se junta con esto. Ese tema es muy sensible de abordar. Claro. ¿Cómo lo vamos a abordar? Esos chiquitos que no lo ven con malicia ya cuando grandes más fáciles. No, pero ya explícito. Es que esta parte y esta parte hacen magia, mi amor. Hacen magia. La ovejita y la florecita. Ay, no. Eso. Espero nunca ser minimax. No es horrible la explicación. Muy pronto. Muy pronto. ¿A todavía no? ¿No? Estás escuchando. Vibra en las mañanas. Tu corazón y lo late. Vibra. A ver. ¿Aló? 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 ¿Por qué contesta así? ¿Aló? ¿Pero por qué contesta así? No, no. Como prevenido, ¿cierto? Estaba. ¿Por qué, Max? Porque está como. Mirando a ver si había alguna interferencia o algo, pero parece que no hay moros en la costa. Feliz cumpleaños. ¡Ah! ¡No! 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 Revolución de Cici. ¡Muy llor, no Priscibelo! ¡Velo! ¡Feliz cumpleaños, Velo! ¡Velo! Aproveche. Río rico de lo de Velo. Pues, aproveche lo de Velo antes de que se juela. Sabroso. ¿Sabroso? Gracias, Cici. Sí, sí. Aproveche lo Velo antes del se juela, David. Maxito le dan celos que si, si me tratas Con el perdón de mi Max No, no, se la regalo Sí, sí, hace rato la estoy No, 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 se la devuelvo Mejor no, ah bueno, gracias, feliz cumpleaños David Que disfrutes tu día Se pelean por mí Que disfrutes Disfruta estos años, sácale jugo A la parte terza Los amo a los dos Sácale jugo a la parte terza David, aprovecha para que te tomes selfies Eso Y quedes precioso Todas, porque entre más edad Más selfies repetidas hay Esta no, esta no, es nada que quedó bonito Y así David, en cambio ahora Quedas precioso desde la primera Feliz cumpleaños David Maxito, tu investigación Ah, la investigación David David, ¿recuerdas el título del estudio que iniciamos así Con tanto juicio exactamente a las siete y pico? Arrrr 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 Exacto David Gracias por recordarlo No como Toño que ni siquiera modula Gracias David ¿Para qué? Para que me eche cosas en cara Ya me canse Gracias, gracias por modular Toño Es que hace falta los tonos en el programa, ¿cierto? Es claro Arrrr, mi general Perfecto Perfecto, los temas más sensibles de abordar El título del estudio Y sigamos con un extra Antes de terminarlo Extra, extra, extra Un extra 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 ¿Qué pasó? ¿A cuál candidato pillaron repartiendo tamales? Ay Dios santo Me asusté Eso ya no es extra ¿No? Ah bueno, es verdad, es normal Los temas más sensibles de abordar El extra El odio por la familia política Ay Uy, pero odio No, pero como Por la familia política Sí El odio por la familia política ¿Ustedes creen? Yo creo que eso es motivo de no estar con una O sea, no casarse con una persona De acuerdo ¿Sí? Si uno de verdad No puede, no puede con la familia ¿Cómo? No, de verdad Pero y el amor Romeo y Julieta Romeo odiaba a los Montesco Claro Así quieran o no quieran Pero ¿qué pasó con el romance? Este fin de años sin tu familia No, no, no Eso dijo No Camuletu contra Montesco No, no, no Eso lo pasa en telenovelas Se va a vivir con ella o con él Se va a vivir con la familia Así es Pero el amor no No va por encima de eso Ya uno ignora el odio Si no le gusta la familia Quiere decir que no le gusta a usted Porque usted tiene mucho de su familia Pero a veces hay gente que no le gusta Su propia familia Y sus hijos se dan de ellos Claro Usted se parece a su mamá A sus hermanos A todos ¿Seguro? Así no lo es Claro que sí ¿Lo duda Maxito? El amor es más fuerte Como decía la canción Sí, pero el amor por lo que usted está enamorado de la mamá Bueno, está enamorado de la mamá de su ex ¿También? Sí, claro Por mí puede quedarte con tu papá, con tu mamá Pero si se quiere No, qué triste Pues no traten el tema y ya Pero Que prime el amor Pero Maxito No tiene ningún problema Sí Las reuniones familiares Fin de año Los domingos Cuadran y no van y ya O sea, para Bali Por ejemplo Los temas más ¿Qué le pasa? Los temas No sabemos, ¿cierto? ¿Por qué tanta lejanía? Los temas más sensibles De abordar Cada vez más lejos Sí Cada vez más lejos Sí Cada vez más lejos La transformación A la mala De la persona que no ve Hace más de una década Uy, uno como No entendí nada Claro La persona que se transforma a la mala Y no la ve hace rato Karen no ve a alguien hace 10 años Y se puso feo ¿Cómo le dice que está feo? Es muy difícil Ay, Maxito ¿Para qué me va a decir? Claro Que les conté Estaba yo con un amigo Y este amigo se encontró con otro Y su saludo fue ¿Qué hubo? Uy 20 kilos sin verte Uy, Dios mío Uy, no Como el otro día Un amigo que se encontró Con un amigo de hace rato Y me dice ¿Quién es? ¿No? Un amigo de hace rato Uy, pero está como perjudicado Eso sí Me parece tan dura esa expresión Por favor Cuando me vean De alguna manera Díganme otra cosa Que no sea perjudicada Maluquito de ver ¿Pero de la diplomática? ¿Perjudicado? Sí Claro, perjudicado Suena como si le hubieran dado Una muenda O le hubieran cogido a patas Y se acabara de levantar En estos días una amiga me dijo Le mostré a otro amigo Que no veíamos hace rato En una foto ¿Ve cómo está? Ah, míralo aquí sale con Uy, pero está maluquito de ver Uy, Dios mío Maluquito de ver Pero, ¿ustedes no creen que no somos feos ni bonitos Sino que estamos contaminados por los modelos de belleza impuestos? Yo también creo que es No sé, no sé Hay como No, tampoco estoy seguro Tan así es Hay gente más armoniosa Tan así es Tan así es Tan así es que por ejemplo David puede pasar desapercibido en Bogotá Y de repente es posible que viaje a un lugar lleno de monos O sea, de rubios Y que él sea la sensación Por ejemplo, miren Yo tengo una amiga española Así Pero hay un estándar Que fue a Colombia Y era la sensación Y yo Que en Colombia Normalita Un día fui a un lugar en Europa Y era la sensación Y yo decía ¿Pero qué? Si me eché el mismo perfume Pero es que tú no eres feo No, no No, sí Es verdad Gracias 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 Es cierto Cierto Hay como cierta armonía En los rostros y cuerpos Claro Que permiten la atracción En otras culturas Cierto Hay gente Hay personas que uno dice Ni aquí, ni en Europa, ni en ningún lado Es verdad ¿Verdad? Sí, sí Uno nunca sabe Sí, claro Yo creo que hasta esa persona que dice David A alguien le parece súper bonito Sí, porque es que Miren, o si no, no habría Dejarían en algún momento Deberían dejar de existir los niños feos Porque si los feos no tienen quien se los coma Pues nunca No, hay de todo No, pues entonces, claro Entonces no deberían existir los feos Porque en algún momento dejaron de comerse a los feos Y eso sería como No, pues Primero la expresión comerse es espantosa Hay de todo en esta viña del señor Hay gente que come de todo Por eso A la gente le gusta de todo Para algunos somos feos Para algunos somos bonitos Pero es que ustedes no entienden que Feo es lo que nos han mostrado bonito Según la televisión De acuerdo No, Toño Por ejemplo, bonito es Bonito para las mujeres lo que tenemos en mente Bonito es súper delgada ¿Y por qué? Porque hemos visto súper delgadas Claro No, hay gorditas muy bonitas Y gorditas feitas Hay flacos Hay gorditas Hay macancanes horribles Y macancanes queridísimos No, no, no De todo Hay feos casados con preciosos Y los preciosos dicen claramente Que están casados con un feo Claro ¿Sabes? Yo me casé con este tan feo Pero lo amo Eso Hay de todo, Toño Los temas más sensibles de abordar Los feos son Top número cuatro ¿Qué tema ese de feos? Dios mío, muy difícil Este tema es muy difícil de abordar ¿Si los feos se da cuenta? Sí, sí, este Ojo El deterioro de los ritmos musicales latinos Comparándolos con los de antes Frente a los millennials O a los diegenials Esa música de ahora, Toño Es muy maluca, hermano Fácil Ya nadie canta Ahí La misma No Uy, entonces Es tema difícil de abordar Usted suena Usted suena igual Amparo Grisales Criticando las bandas Suena igual Así como el chisme Que se talco Eh, pero que ya no hacen Si no traba y reggaetón Póngame un mamuco No, no, no No, no Hay gente que hace cosas interesantes Lo que pasa es que Lo que está pegado es eso Y Toño también Los temas más sensibles Más sensibles de abordar Top número tres Un aguardiente Un aguardiente de caña La pareja estable Sobre arreglada Sobre maquillada O sobre perifollada Sobre perifollada Para una salida Muy dura O sobre olerosa perfume Sobre Sobre perfumada ¿Por qué no me abrazas? Los temas más sensibles De abordar Top número dos El tema de ¿Por qué el niño Jesús No le trae lo que quiso No le alcanza El presupuesto del regalo Que el chinche Quiere para Navidad Claro Qué susto ¿Cómo le va a explicar? Es un tema difícil de abordar Pero no debería decirse Así como usted dice Que uno debe ser Transparente y honesto Con los niños Si el niño pide algo muy caro Entonces hay que decirle la verdad Sí 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 Decirle Mire la verdad Es que Papi El niño Dios ¡No! 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 No pero papi quiero la última consola De esta Esa que está puesta en Esta en Pipe barato Para uno jugar a ir Que está ahí como debajo De una vidriera No, no hijo El niño Jesús Pero el niño Pero Maxito ¿Cómo va a entender ¿Cómo va a entender su hijo Que al niño Jesús No le alcanza? Y al Y si le trajo al vecino No sé Exacto Mi amor Es que el niño Jesús Trae según la declaración de renta Y mire la mía Los temas más sensibles De abordar Hay un extra Antes del primer tema Un extra 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 Este se lo dedico a todos los A todos los que se creen críticos De cine Que van a ver una película en estreno Y él mismo pone su opinión En redes sociales ¿A usted mismo? No, no, no No, no, no La opinión de una película Estreno De los que no la han visto Porque si ya vieron El guasón Tienen que llegar A poner la opinión en Facebook Yo opino que el guasón De la actuación De Joaquín Phoenix Es ña ña No pongan nada, cara A nadie le importa su opinión Espérense al menos unos días Antes de que los demás la vean Eso lo mandó En las redes sociales Ahí está Ahí está, sí ¿Pero por qué? Van a cine de una Uno no hacía eso antes Pero no solo pasa en cine Pasa en todas partes A todo el mundo le gusta Escribir comentarios Para criticar Y la mayoría de comentarios Para criticar Destroye el guasón De Constróyer Sí Opino que el guasón es Bla, bla, bla No nos importan Sus opiniones A priori del guasón Los temas más sensibles Los temas más sensibles De abordar Top número uno Este tema es Hasta con los amigos Tengo una duda De este tema A ver si ustedes Que me aconsejan La duda de paternidad Ante Antes De una prueba No, pero pues Hay una Pues Yo sé que no me oye Pero hay un amigo Hay un dicho, ¿no? Hay un amigo que tuvo Una bebé con Con Su esposa Pero la bebé es igual A otro amigo Muy raro Ay, calle Yo le escuchaba a las mamás La misma cara Que dice Los hijos De mis hijas Sé que son sus hijos Pero los hijos De mis hijos No sé si son sus hijos Trueno Uy Trueno hay No sabe Tu corazón No late Vibra 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 Vibra